Santa Bárbara de Varinas Profesora, profesora, profesora deja de pelear Porque mientras más pelea siento que más me va a enamorar Profesora, profesora, profesora deja de pelear Porque mientras más pelea siento que más me va a enamorar Domingo Pernia y sus muchachos, gózalo Yadira Pregunto cuál es la mitad de uno, yo le respondí que era el ombligo Pregunto cuál es la mitad de uno, yo le respondí que era el ombligo Si viera lo bella que se pone cuando está curiosa peleando conmigo Si viera lo bella que se pone cuando está curiosa peleando conmigo Profesora, profesora, profesora deja de pelear Porque mientras más pelea siento que más me va a enamorar Profesora, profesora, profesora deja de pelear Porque mientras más pelea, siento que más me va a enamorar Un día que me dejó sin recreo, no quedamos solitos los dos Un día que me dejó sin recreo, no quedamos solitos los dos Le dije cuanto a ella me gustaba, se quedó asombrada y cambió de color Le dije cuanto a ella me gustaba, se quedó asombrada y cambió de color Profesora, profesora, fíjese lo que vino a pasar Tanto que usted me odiaba y de mí se vino a enamorar Profesora, profesora, fíjese lo que vino a pasar Tanto que usted me odiaba y de mí se vino a enamorar Profesora, profesora, fíjese lo que vino a pasar Tanto que usted me odiaba y de mí se vino a enamorar Profesora, profesora, fíjese lo que vino a pasar Tanto que usted me odiaba y de mí se vino a enamorar Profesora, profesora, fíjese lo que vino a pasar